Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Vamos a jugar partiditas luchando contra gente camper que ya tocaba Y tengo que decir que hoy lo voy a hacer con rosa porque es el nuevo brawler y no he hecho un vs camper con rosa Anda que no le saco yo partido al nuevo brawler, no llevo ya vídeos con rosa ni nada Y todavía faltan dos, vale Es que son importantes gente, o sea las cosas son importantes Así que, ¿quieres darle al botón? Vamos a darle a partiditas chicos y chicas, hijas de hola Y vamos a ver que tal se nos da, vale, porque en este mapa si que va a haber campers Si que va a haber campers, pero como no tengo tampoco un rango así muy tal Igual es que como que me es difícil pillarles, no Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé, te pillé Spuke 1, camper 0, era broma, esta pobre no estaba campeando ni nada Pero, si, 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 si que va a haber campers en este sitio, eh Me está volviendo loco el volumen gente, vamos a subir esto Vale, ya lo tendríamos A ver, por aquí había un primo con cara de pocos amigos Y le voy a borrar la sonrisa de la cabeza en cuanto le pille Eso si, eh, que no tenga la ulti cargada Bueno, da igual, porque ya la tengo yo cargada A ver, eh, necesitamos camperos, ya sabemos Centro del campo no es camper, vale O sea, ese césped de ahí donde está el cal, eso no es camper Es mis normas, son mis normas gente Si nos gustan las normas las cambiamos Pero de momento, muy bien, muy bien, muy bien ahí jugado Muy bien ahí, muy bien, muy bien, muy bien Esto si, esto aquí si que sería camper He perdido la ulti Ese crow también sería camper Es un mapa un poco raro, vale Es decir, no está muy claro quién es camper o quién no Es decir, igual el crow ese no es un camper Pero, pff, camper detecte, ¿sabes? Si le pillas ahí Que no estoy diciendo que el crow haya estado campeando O sea, no le vamos a detectar como camper a ese crow de momento Porque estaba en el césped durante 5 segundos O sea, eso es como yo, ahora estoy en el césped Pero es que claro Es que me están pusheando ¿Dónde coño queréis que vaya? Y en la parte de la derecha, eso no sería campear A ver cómo lo hacemos para salir de aquí, eh Eh, nos la jugamos y vamos a por el cold Vale, vale, vale Es que, es que corre más que yo, ¿sabéis? Bueno, tendría que mirar eso que he dicho Tendría que analizarlo Mira, mira, eso si es un camper, 1-0 Yo es que lo siento mucho Las normas son las normas Es piu que uno camper 0 Porque ha muerto la anita Para el que venga nuevo y dirá Joder, piu, tío, te has dado un punto Vaya mierda de punto que te has dado Hay que ver las normas Si yo detecto un camper ¿Vale? Si yo, por ejemplo, detecto un camper Es igual... Espera, espera Ahora os lo explico, eh Vamos a aguantar un poquito aquí Si yo detecto un camper El... Y muere, el punto es para mí Si muero yo El punto es para los camper O sea, es decir A veces detectas un camper Y el punto se le lleva el uno o el otro Independientemente De que hayas tú matado al brawler O el brawler ese te haya matado a mí Es decir, si muero yo antes que la anita El punto es para los camper Ahí estaríamos Ahí estaríamos Ahí estaríamos Eh, buena ulti Buena ulti No tenía yo Justo no me ha dado tiempo a cargarla por un milímetro Tenía nueve elixires Así que rip a la cajita Pero ha estado bien jugado Campers 0 Spook 1 Y es lo que digo, vale Cuando tú detectas un camper Si yo muero Eh, el punto es para los camper Ha habido partidas En ediciones anteriores de la serie Donde justo detecto un camper Y me están medio matando Muero y el punto es para los camper Es lo mismo En este caso A la suerte la he tenido yo 1 Cerito Cómeme el sol Vale No tenemos balas O sea que tampoco nos renta Ahora mismo la pelea Contra el león Joder, que manco soy De verdad Es que no se puede ser Más manco que yo Es muy difícil, eh Hay que hacerlo realmente mal Vale Vamos a colocarnos por aquí Ojo porque nos van a pusear Entre dos leones Y eso no mola nada No mola nada Baby Mira, voy a coger esta caja Me la aseguro Me pongo con tres Aquí hay un camper, eh Camper detectado Camper detectado Ahora da igual Si muero yo El punto es para los camper Si muere la Jessie El punto es para mí Vamos a ver quién muere primero Yo de momento El push le estoy haciendo Hacia ella Ella está huyendo de mí Por lo que la ventaja La llevamos Ahora Espera La pillamos Vale Punto para mí No hemos podido coger los elixires Es la parte negativa Pero vamos dos a cero En el marcador Dos a cero En el marcador Y esta No es camper Pero me va a dar muchos elixires Está bastante bien El león no es camper Yo creo, eh Dos a cero Vamos a meternos en esta verbenilla Otro elixir Que no está de más No me importa mucho El tema de matar gente La verdad Ni de subir copas Ni de bajarlas Lo único es Por tema campers Vale Creo que en este vídeo He dicho campers Como 30 veces ya Mira Aquí Si hubiera uno Sería camper del tirón Vale Camper Camper de ley De los que dices Tú hostia Que camper ¿Sabes? Vale Vamos a esperar A que el mapa se haga pequeño El apago está arriba El león está ahí metido Que no es camper Porque esa zona del mapa No es de campers Y queda una pan con 7 Vamos a ver hacia donde sale Nos echamos el escudo Nos enfrentamos a ella Y creo que esto es un win, eh Lo más normal es que venga por la derecha Así que Ah no, mira Viene por aquí De pillado Lo malo es que corre mucho, eh Vale Se tira el impis No sé para qué Si tenía la pasiva Le sirve para escapar más rápido Pero si no, no Spook Dos Campers Cero Como ya digo Es un mapa muy extraño Lo que pasa es que No sé por qué Tengo la sensación De que cada vez hay menos campers Y menos team Espio, que espio, que el otro día me mataron 6 Que sí, que sí Que sigue habiendo campers Y sigue habiendo team Digo que se ha reducido Que hay menos Y yo es que lo sé Porque yo grabo vídeos de estas cosas Y de antes De antes yo en una partida Me podía encontrar Cinco tíos campeando Y ahora tienes suerte Si te encuentras con dos Así que eso ha cambiado ¿Vale? Vale, nos comemos Hay una dinamita Que en verdad es intrascendente Vamos súper mal de cajas En esta partida Vemos que ya están Eh, saliendo en la feed Los primeros muertos Este se va a morir Lo has hecho muy mal Mi amigo Tenemos otra caja de izquierda Que no sé si nos va a dar tiempo A pillarla Creo que no Es una rosa Con 6.000 de vida ¿La pillo? Mucho cuidado A ver Eh, no me interesa la Selly Tío, es que sé que si la sigo Luego la Selly Se pone detrás mí Y me la acaba liando ¿Me entiendes? Entonces no quiero eso Pues nada Esa rosa está viva Gracias a la Selly Que le ha salvado la vida Básicamente Igualmente vamos a ver Si hay algún camper por aquí Que lo dudo bastante Pero es bueno revisar Porque así me llevo un puntito O me le quitan Nunca se sabe Vamos a cargar un poquito de balas Aquí supongo que no haya nadie Ah, vale La rosa escapa Vamos a ir detrás de ella Porque puede detectar ella un camper Cuidado, eh Que si la sigo Es probable que ella me dé a mí Y yo a ella no Se va a meter aquí Vale, no hay campers No hay campers Esta no es camper, vale O sea, está haciendo su partida Espera Mmm Mamma, mamma mía Uy, que fuerte se ha puesto la rosa, loco Y me como yo las dinamitas, verás Mmm Tiene más Nah Estoy rip Voy a ver si me escapo Creo que no No Rip Ay, mierda Se me ha trabado el joystick encima Igualmente iba a haber muerto Volvemos a quedar segundos Estoy subiendo copas a la rosa En plan A cuatro vídeos que he ido grabando Que es flipante, eh Dos a cero en el marcador Lo dicho Sigue habiendo pocos campers De hecho Las campeadas están siendo tan claras Que es que no voy a poner Ni el marcador de camperos A ver Estoy teniendo un poco de mala suerte Con las cajas De verdad Vale, me va a disparar ahí Un poquito Va a cargarse Su cachito de ulti ¿Me vas a dejar en paz? ¿O te lo tengo que explicar? A mí me da igual, eh Joder, que me quedo ciego, tío De tanto meterme el dedo en los ojos Vale He subestimado al Colt Hace mucho, mucho Pero que mucho daño el Colt Si te pega todas las ráfagas Pero pensé que le mataba Pero easy, eh Pensé que le mataba Pero easy En fin Fallo mío Spiux se empana Ataca de nuevo Hay que jugar con la cuenta principal Es la única manera de jugar A este juego seria De manera seria A ver, no tengo balas Así que me tengo que ir Aquí Aquí la pillo la ventaja, eh Vale, ahí me la pilla ya a mí Vamos a por esta cajita Recargamos salud Vale Perfecto Ha salido todo perfecto Esto también ha salido perfecto Necesitamos cargar balas Nos lo chutamos Y esta está rip, eh Vale, rip Joder Vale, bien Hemos librado Vale, vamos a buscar campers, vale Porque es lo que nos interesa No me quiero desviar En meterme ahí en trifulcas Que no me van a dar puntos Ni me van a dar nada Y vamos a esterixir No, no viene mal, eh Aquí no creo que haya nadie Es que yo de antes Cuando grababa mis vídeos de antaño Me metía por estas zonas Y es que había campers Pero sin conocimiento Ahora no Aquí no creo que haya un camper Espera que no le he dado bien A ver Ya sería difícil, eh Pero cosas más raras Ya han visto en mis gameplays Pararán, pararán, pararán Mira, un camper Que es un mortis El pobre hombre Yo siempre he dicho Que campear con mortis Es legal Pero igualmente camper Es que con mortis Que buenísima Que buenísima Que buenísima 3 a 0 en el marcador El Dynamite Pues es que hijo mío Tiene Tengo 10.000 de vida No sé si tú me entiendes Vale Este no va a ser camper ya Se va a tirar Hostia que me mata, eh Mamma mía, tío Cómo mete el primo, eh Siempre le subestimo Es por la última Es que nada Vale Ahí hemos cogido otra vez De nuevo la ventaja Y ahora sí que lo tendríamos Muy inteligente Lo de apartarme Y luego saber Cuando le tengo que Tengo que reanudar el PvP Eso en compensación Por la del Colt 3 a 0 En el marcador Está siendo un Contra agente camper Soso Ya os lo digo chicos Últimamente A ver El mortis era un campero De ley Era un campero De De cristo padre De ley Pero Ya sabéis que yo siempre he dicho Que mortis Es casi el único personaje Con el que me parece Medio legal campear ¿Sabes? Porque A veces Pues eso Es muy difícil Vale Venga A ver si te voy a pillar El rango y la vamos a tener Pobre Piper Seguimos cogiendo Muchísimas cajas Que nos van a venir Muy bien Por si nos encontramos Algún campero De ley Tenemos campero Tenemos selicamper No, no es camper A ver No es camper Nada, nada, nada Vamos a ver si por aquí Nada Yo creo que la selicamper Iba a campear Pero me ha visto Y se ha ido Como la vea por aquí Camper automática Es que estoy seguro Es que estoy seguro Que está campeando Por aquí ¿Dónde está? No he revisado La zona de abajo ¡Ojo! Tío, ¿cómo me ha matado Tan fácil? Me ha tirado la ulti Yo no la he oído ¿Cómo es posible Que me haya matado Tan fácil? Quiero ver esto repetido Quiero ver esto repetido Porque no sé Cómo me ha matado Igualmente Punto para los camper 3 a 1 En el marcador Y continuamos para bingo Pero sigo flipando Porque me ha acercado Y de repente he muerto Yo no he oído Ni los tiros ¿Sabes? A veces se buguea el juego Y los disparos No se escuchan Y en este caso Yo no he oído Los tiros de la selicamper Pero es evidente Que me ha disparado Vale Venga Dejemos de quejarnos Y démosle Goma 2 Pim pam pum Toma la casita Vale Pues nada Una cajita Que es poco Vamos a ver si Podemos pillar algo Por el centro No quiero perder el tiempo Con Frank De verdad Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Acércate Se acercó Cuidado Porque antes Ya sabéis lo que pasó Igualmente En esta ocasión Lo tenía más fácil Porque tenía una posición Donde podía moverme En diagonal Muchísimo más fácil Vamos a coger esta caja Primero Por si acaso Tenemos que hacer pvp Con el que está justo debajo Ahí lo veis Pues tener una cajita Más para afrontarle Si gasta sus balas Molaría mucho No está por la labor De dispararme más Fuera Vale Esta me la quita Nos vamos del tirón A por campers No me interesa Pegarme contra gente Que no es campera Ojo Rosa campera Rosa campera 4-1 Que bien Que bien Que bien Que bien Dar el campero Dar el campero A ver A ver quien de los dos Muere primero De momento Yo no le voy a matar Lo voy a pusear Para intentar que se encuentre Con alguien y que muera Tiene la ulti Vale La malgasta Para mi gusto Le pido el rango Le pido el rango Le pido el rango Le pido el rango 5-1 Que mal lo ha hecho Tío Extremadamente mal 5-1 En el marcador De momento Pues no podemos Hay más campers Por aquí Voy a ver si los encuentro Ojo campero Vale 6-1 Y el bull El bull también es camper Venga La cagué La cagué La cagué La cagué Perdiendo la ulti A ver Tenemos dos campers más Vamos 5-1 En el marcador De aquí nos vamos a ir Con un 5-3 O con un 7-1 No sé lo que va a pasar Pero son los dos campers 5-1 6-1 Gracias por recargarme la ulti El interés mío Es el bull La rosa no es camper Que buena 7-1 Tío Vaya paliza de gameplay Y esta Esta estaría Liquidada 7-1 En el marcador Arrasando Con rosa VS Gente camper O sea Creo que es El gameplay De Contra gente camper Más fácil de mi vida Así que le vamos a dar La última partida Ya para finalizar Porque es que este personaje Había que meterle En un episodio De luchando contra gente camper Pero es que es ridículo Es que está demasiado roto Es demasiado fácil También ha habido capítulos Donde me he puesto Brawler malos Brawler malos adrede Para hacerlo un poco más difícil Probablemente os deje en la descripción Esos links Para que lo podáis revisar Y ya sabéis que estoy abierto A cambiar las normas ¿Vale? Yo he puesto las que considero mejores Pero No ¡Ah! ¡Qué mal! Vale Vamos a pillar aquí La tercera caja Si podemos pillar esta Sería la leche Ojo Otra más para la saca El bull nos va a perseguir Vamos a bordear Y a coger esa caja Si se mete el bull Yo no tengo ningún problema En enfrentarme a la hora Que tengo la ulti Pillamos esto El crow nos va a zonear Ojo que te pillo el rango No No se le pillo Tenemos aquí al bull campero Vamos 7-1 en el marcador Y este está campeando ¡Ujo! Me mató Uf No me la juego ¡Vale! 8-1 Lo liquidó el crow Estoy teniendo una suerte Si en el otro lado Me hubiera rematado otro El punto hubiera sido Para los camper No, no Es que está siendo ridículo La paliza No sé por qué Me he hecho la ulti Si no me hace falta Pero 8-1 en el marcador Y es que esto ha sido ridículo Ridículo Le había pillado No No Esa ulti la vas a fallar Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a tardar media hora En terminar esta partida Tío Qué rayada ¿Se suicida? No sé qué ha hecho Igualmente 8-1 En el marcador Arrasada total Y absoluta En esta En este episodio De luchando contra gente Campers Y al final Si que hemos encontrado Bastante camper 8-1 Pues hemos encontrado 9 campers En total Pero como siempre os digo Os dejo en la caja de comentarios La opción De escribirme mensajitos Para que me digáis Si queréis que cambie Esta norma O si queréis que hagamos Algún reto diferente Igualmente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Suscribiros Si no lo estáis Dejar un pedazo de like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!